A un mundo nuevo, no creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que si yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del Señor Si nos dejan, haremos de las nubes el fiovelo Y ahí, juntos los dos, cerquita de Dios, será algo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón, y ahí nos tomamos ¡Viva Guerrero! ¡Viva Guerrero! Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del Señor Si nos dejan, haremos de las nubes el fiovelo Y ahí, juntos los dos, cerquita de Dios, será algo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón, y ahí nos tomamos Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan Si nos dejan, si nos dejan